¿Cómo se debe limpiar el páncreas? El páncreas inflamado, el páncreas con problemas de digestión, de azúcar, diabetes, problemas de obesidad y mucho, mucho más. Aunque usted no lo crea, su páncreas por un problema de grasa, carbohidratos, panes, azúcar y masas, se puede dañar, se puede inflamar. Le puede causar a usted una pancreatitis y eso a la larga uno lo puede matar. ¿Cómo se limpia el páncreas? ¿Cómo se desintoxica este órgano tan precioso y tan central para nuestra salud en general? De manera que en el video, ¿cómo puede hacer usted para limpiar o desinflamar su páncreas y asegurarse que éste pueda regenerarse por completo? Un cordial saludo a todos, soy Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no va a ver el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su salud, visite Dr. Landívar.com y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. La inflamación del páncreas es una enfermedad silenciosa. De hecho, las pancreatitis o las inflamaciones de un páncreas pueden llevar a la persona a la muerte. Si la persona no se da cuenta por haber consumido demasiada azúcar, demasiado pan, demasiados carbohidratos, alcohol en general, esta pancreatitis lo termina uno de matar. ¿Cómo se hace entonces para poder recuperar? ¿Cómo se hace para limpiar el páncreas, desinflamarlos, asegurarse de que este pueda volver a funcionar? ¿Cuál es la mejor comida? ¿Cuál es la mejor dieta? ¿Cuáles son los mejores suplementos que usted puede utilizar para asegurarse de poder limpiar su páncreas por entero y por completo? De manera que en el video real, ¿cómo puede hacer usted para hacer una desintoxicación y una desinflamación del páncreas y poder asegurarse de recuperar su salud? Número 1. Deje de comer excesos de azúcar y de carbohidratos. Nuestro páncreas se encarga básicamente de poder lidiar con todo aquello que usted consume que sea dulce. En este caso todo lo que sea azúcar, gaseosas, panes, pastas, masas, tortas, galletas, todo lo que se convierta en una fuente de energía de glucosa, el páncreas tiene que lidiar. Ahora, si usted está consumiendo altas cantidades de azúcar, sodas, gaseosas, comidas, chatarras, pizzas, panes, pastas y todo lo que acabo de mencionar, el páncreas va a estar constantemente estresado para poder producir mayor cantidad de insulina con la finalidad de poder bajar todo ese azúcar que usted se acaba de tragar. Y obviamente su páncreas solamente se va a estresar. Lo primero que usted tiene que hacer para poder desinflamar, purificar, limpiar su páncreas es evitar el exceso de azúcares, panes, carbohidratos y todo lo que acabo de mencionar. Mientras más comida usted consuma, mayor será el estrés y el daño que usted le va a causar. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a aliviar el trabajo del páncreas porque va a hacer con que su sistema digestivo no le exija más trabajo y pueda desinflamarse, desintoxicarse en este tiempo que usted lo quiere hacer como una limpieza, busque el D-Enzymes, el Serra Sud, muy importante, el Burd Brain y el Meta Thyroid de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Tiene que tomar mucha agua. El agua es nuestro líquido vital, es un líquido que limpia, que lava, que se asegura de desintoxicar nuestros órganos, los riñones, el hígado, incluyendo el páncreas. Y si usted está con una inflamación y necesita una desintoxicación, lo primero que tiene que hacer es consumir bastante líquido para que este órgano se pueda desinflamar. Hará usted una purificación en el organismo, el riñón comenzará a funcionar, el hígado comenzará también a apoyar a este órgano tan precioso, se desinflamará, se limpiará y obviamente con evitar las comidas que le acabo de mencionar, esa limpieza de páncreas se pueda realizar. Es muy importante consumir entre 1 y 2 litros, yo diría que 1.8 litros de agua es lo ideal, más de eso usted lo estresa los riñones, menos de eso probablemente esa purificación y esa limpieza de páncreas usted no la va a poder realizar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a desinflamar, mejorar, asegurar que este páncreas pueda reaccionar, busque el Serra Azul, el Garlic Gold del The Enzymes y el Pro Billion de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Evite el estrés por completo. Cuando usted se estresa, el cuerpo necesita más energía para poder lidiar con ese problema que usted está enfrentando, por lo tanto se libera mayor cantidad de azúcar. Y adivine cuál es el órgano que tiene que lidiar con este problema de salud, es el páncreas. El páncreas estrés aún más para producir insulina, con eso en vez de limpiarlo y desinflamarlo usted lo puede dañar, así que tranquilíce, se relaje, se duerma bien, descanse sobre todo, porque para poder hacer una buena limpieza de páncreas y asegurarse que este se pueda limpiar y desinflamar, es necesario que usted no coma demasiado, descanse bastante y tome suficiente agua. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a que usted descanse bien, regenere el cuerpo, pueda corregir en su funcionamiento lo que usted está necesitando, busque el melatonin, el 5-HTP, el D-Enzymes, el Garlic Gold y el Serra Azul de fineland en drlandivar.com. Número 4. Comience a bajar de peso. Una vez más entre el páncreas a poder regular en usted la obesidad, la grasa que tiene acumulada, y es el que se encarga de poder lidiar con todas estas enfermedades que van a caer en un proceso de sobrepeso, la diabetes, la alta presión y todas las situaciones que hacen con que el consumo de grasa que usted tenga solo empeore la situación. Evite el consumo de frituras, de grasas, alimentos hidrogenados, enlatados, enfrascados, alimentos que el páncreas tiene que esforzarse para poder digerir, y mientras más difícil le sea el trabajo, peor para él será la inflamación, el daño y obviamente la falta de limpieza que este órgano necesita para poder funcionar. Evite las comidas pesadas, tome bastante agua, descanse, asegúrese de no tener ningún estrés, baje de peso, elimine las grasas, y usted verá como ese páncreas va a quedar como nuevo, si es que le da lo necesario para que se pueda regenerar. La inflamación del páncreas es una enfermedad silenciosa, de hecho las pancreatitis o las inflamaciones de un páncreas pueden llevar a la persona a la muerte, si la persona no se da cuenta por haber consumido demasiado azúcar, demasiado pan. Si necesita suplementos de calidad para esta finalidad, busque el Bird Brain, el Serra Sud, el D-Berry, y además de eso, el GI Balance de Feynland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canaria que se ve compartiendo lo que se dice, si usted ha enterado el tema, si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su salud o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mi solución es donde me encuentro una información valiosa que puede ir a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.